Te quiero y te quiero Y hace días perdí Y en alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de tu vida No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Y vamos a ver si Tejina canta ¿Cómo dice? Hoy te intento contar ¿Y qué? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Aunque a estas alturas Tu último esfuerzo no valga la pena Y hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios días Las nubes se van Pero el sol no regresa Señor de habitación En un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en el paletín Ruedan por el colchón Y en mi cama y en mi cama Y en mi cama ya desvierta Y en mi cama ya desvierta Y es la mejor solución Con el último esfuerzo no valga la pena Y hoy los buenos recuerdos Que caen por las escaleras Y en mi cama ya desvierta Y que me levante la mano esa gente que dijo que quería cantar por nosotros. Con esa mano arriba, la mano arriba, que duro. Y hoy te intento contar. ¡Vive! ¡Qué bueno, qué bueno! Aún a estas alturas, tu último cuerpo no valga la pena. Y hoy los buenos recuerdos, se caen por la cercanera. Y tras varios tequinas, las nubes se van pero el sol no regresa. ¡Alcantín! ¡La Homera! 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 ¡La Homera!